Ejército Popular de Liberación y la compañía Giovanni Pérez Ortiz dio a conocer un comunicado a la opinión pública y a los habitantes de la vereda Miramonte, jurisdicción del municipio de Tibú, que no son responsables de la muerte de John Jaime, conocido popularmente como el Mocho, quien fue asesinado con varios impactos de arma de fuego y luego incinerado, muerte registrada el pasado 3 de diciembre, por lo que a través del texto rechazan la forma como sucedieron los hechos. De igual manera indican en el documento que en la región del Catatumbo se vienen registrando homicidios, secuestros y desapariciones, de las cuales se les acusa de manera infame a la organización del EPL. El grupo subversivo indica en la comunicación que esa no es la manera como actúan en la organización guerrillera.